No sé cuántos de ustedes han escuchado sobre Campo Yates en Texas. El Campo Yates en Texas fue un campo, como dice la historia, un campo de ovejas. Y en este campo de ovejas estuvo justamente el dueño, Yates, criando en su rancho muchas ovejas. Así que en este tiempo que él estaba cuidando su rancho, hubo una gran depresión económica en Estados Unidos, conocida como la Gran Depresión. Y en este tiempo, en este estado de Texas, hubo una lucha muy tremenda en los hogares por mantener a la familia unida y saludable, y por sobre todo llevar un pan que comer a cada mesa de cada hogar. Yates no era uno de los que estaban exceptos de esta lucha, así que él luchaba día a día por poner comida en la mesa, y su esposa y él hicieron todo lo que pudieron para sobrevivir a esta gran depresión económica y esta hambruna que reinó en estos años en Estados Unidos. Por último, ellos tuvieron que suicidar su tierra al gobierno y sus casas, a sus acreedores, para poder sobrevivir. Un día, en medio de esa escasez y esa crisis económica, llegó, dice la historia, una cuadrilla geológica de una compañía petrolera. Y querían que Yates le diera permiso para perforar un pozo y explorar su propiedad, prometiéndole que una porción grande de las ganancias iba a pasar a ellos y ellos accedían. Entonces, Yates pensó, ¿qué puedo hacer? Y él simplemente firmó los papeles. La cuadrilla petrolera inmediatamente instaló un equipo de maquinarias y empezó a perforar la tierra. Llegaron a los 200 metros y era todo seco, 300 metros, todavía seco, 400 metros, llegó la broca y no había nada de petróleo. Por fin, un poco más de 400 metros encontraron una de las más grandes reservas petrolíficas de Texas hoy en día. El agujero lanzó una riqueza negra muy alta a lo aire de un pozo que estaba bombeando 80 mil barriles de petróleo al día. De la noche a la mañana, Yates y su familia, ellos se hicieron millonarios. Y su propiedad, en ese tiempo que se llamaba Campo Yates, llegó a conocerse como el estanque Yates. Pronto, cientos de pozos petroleros también surgieron por la tierra donde él es vecina. Y todos pasaron de ser un campo de ovejas a un campo de donde fluye el petróleo o, mejor dicho, el combustible. Así que, tomado esta ilustración del libro de Bill Bright, ustedes pueden ser llenos del Espíritu Santo, yo quiero empezar este mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque así como dice la historia, un campo de ovejas se convirtió en un campo petrolífero. Yo quiero hablar a esta iglesia hispana misionera aquí en Corea, bajo el oficio del Ministerio Hispano de Honorary, que nosotros, que ahora somos un campo de ovejas, una iglesia de ovejas, vamos a hacer un estanque de donde va a fluir el aceite, el combustible, el fuego del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Desde ahora en adelante tenemos la promesa de Dios que el Espíritu Santo va a cambiar, va a traer tiempos de refrigerio aquí a nuestro ministerio hispano, aquí en Corea. ¿Cuántos lo creen? Sí, somos unas ovejas, somos las ovejas del Señor, pero vamos a ser llenas del Espíritu Santo y vamos a poner aceite en la lámpara de Dios que está en nuestro corazón. Así que, seamos la iglesia del sueño del libro de los hechos de los apóstoles. Sí, justamente aquí yo quiero presentar ante ustedes este libro que se llama El sueño de la iglesia como el tiempo de los hechos. Sí, este libro escrito por el pastor Ha-yong Yu, del pastor eméritos de la iglesia de Honoré, él habla justamente de su sueño. El sueño del pastor Han era tener la iglesia, la iglesia como la del modelo del libro de los hechos. Y él habla aquí sobre este modelo, que esta iglesia tenía que ser, la iglesia de Honoré especialmente, conforme a su visión, la iglesia revelada en el libro de los hechos de los apóstoles. La iglesia, la misma iglesia guiada por el mismo Espíritu Santo, no por cualquier espíritu, sino por el mismo Espíritu Santo, conforme a la escritura en el libro de los hechos. Y la iglesia salvada y redimida por el mismo Señor Jesucristo, y no por esos cristos que andan por allí y por allá. Sí, justamente este era el sueño del pastor Han, de tener en Honoré la iglesia del tipo del libro de los hechos. Con el Espíritu Santo, conforme estaba revelado en el libro de los hechos de los apóstoles. Y con el Espíritu de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo y los milagros de Jesucristo, conforme fueron revelados en el libro de los hechos de los apóstoles. Así que, esta visión del pastor Han, hoy en día, la podemos ver en nuestro ministerio de Honoré y también en el ministerio hispano de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser la iglesia que tenga la revelación de la palabra de Dios, conforme al libro de los hechos también. Sí, una iglesia que estaba naciendo, una iglesia que se estaba formando, una iglesia que estaba empezando a impactar al mundo. Y con los milagros que los discípulos de Jesucristo hicieron en ese tiempo, que sean hechos en este momento en nuestra historia, en nuestro ministerio hispano también. Sí, con el favor y el poder y la guía del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que habló a los apóstoles en el tiempo de Pentecostés y ministró en la iglesia primitiva. Ese mismo Espíritu Santo que nunca cambia, que es eterno, que esté con nosotros en nuestro ministerio hispano y aquí en la iglesia hispana misionera de Corea. Amén. Así que, estos son los hechos de los apóstoles. Y tenemos que ver en que el libro de los hechos de los apóstoles también debería ser llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo. ¿Sí? El libro de los hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si hablamos del libro de los hechos del Espíritu Santo, allí podemos ver revelada la obra del Espíritu Santo. Jesús comenzó a hacer y enseñar en su cuerpo humano y el libro de los hechos nos dice que él continuó haciendo y enseñando a través de su cuerpo espiritual, que es la iglesia de Dios. La obra del Espíritu Santo en la iglesia, podemos verla en el estudio del libro de los hechos, desde el capítulo 1, podemos ver que allí la iglesia estaba fundamentada en la fe en el Señor Jesucristo. Primeramente, en que Jesucristo había resucitado. Segundo, que ellos creían unos a otros, que ellos confiaban y se amaban unos a otros. Ellos también creían en el poder de la oración, es decir, que ellos creían que sus oraciones iban a ser y serían contestadas. Ellos también creían en la dirección de Dios, en la dirección del Espíritu Santo para sus vidas. Así que, nosotros vemos primeramente que cuando los apóstoles, ellos vieron a Jesús que se aparecía y desaparecía por 40 días después de haber resucitado, ellos estaban quizás en cierta forma curiosos, ellos estaban en cierta forma preocupados. Y ellos hacían la pregunta, que obviamente es una pregunta legítima, que decía, según la Escritura ahí, como hemos visto en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuál es el reino de Dios? Ellos no entendían qué significaba el reino de Dios. Para los judíos, el tener al Mesías significaba restaurar el reino terrenal de David, el reino terrenal de Israel. Y ellos, justamente cuando vinieron a conocer a Jesús, Jesús les presentó otro tipo de reino, el reino espiritual. Él vino a salvar a su reino espiritual primeramente, no al reino terrenal, que era Israel. Pero los judíos, ellos querían a un Mesías del linaje de David, que sea el libertador, como Moisés, que sea uno que lo saque de la esclavitud y de la tiranía del imperio romano. Pero Jesús no había venido para desarrollar una agenda política o una agenda económica, financiera o de restauración social, sino que Él vino para salvar al hombre pecador, que por siglos y por muchos años ellos estaban siendo prisioneros de la esclavitud del pecado y de los azotes de Satanás. Jesús vino a traer libertad, sí, pero libertad espiritual, a traer, sí, libertad de los pecados, lavándolo con su sangre y muriendo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso que cuando los discípulos hicieron esta pregunta, todavía ellos no entendían el significado del reino de los cielos o del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es de carácter espiritual. El reino de Dios tiene una membresía internacional y el reino de Dios está en constante expansión. ¿Cuántos dicen amén? Sí, nuestra iglesia hispana aquí en Corea tiene el mismo carácter que el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es una iglesia de carácter espiritual. ¿Amén? Porque somos de membresía internacional. ¿Sí? Aunque somos latinos, por nuestro idioma cubrimos muchos países de habla hispana y coreanos que también hablan el español, que están con nosotros. Y estamos en constante expansión. ¡Jaleluya! Y es lo que nosotros tenemos que enfocarnos ahora. ¿Por qué? Porque estamos ya diez meses aquí y necesitamos no simplemente gloriarnos de nuestros hechos pasados, del año pasado, sino ahora seguir avanzando, seguir expandiéndonos a escribir nuevos hechos en nuestra historia, en nuestra iglesia y en el ministerio hispano. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que seguir constantemente expandiéndose y reformándose. Sí, restaurar el reino de los cielos. Cuando el Evangelio llegó a Jerusalén, se convirtió en una comunidad. Cuando llegó a Roma, se convirtió en una institución. Cuando el Evangelio llegó a América, se convirtió en un negocio. Y cuando el Evangelio llegó a Sudamérica, se convirtió en un espectáculo. ¿Cómo ustedes ven el Evangelio hoy en día? ¿Cómo ve la gente el Evangelio hoy en día? Mucha gente no creyente ve el Evangelio hoy en día simplemente como una institución, como una comunidad. Bueno, los cristianos sí, ellos son un grupo social que, bueno, ellos hacen cosas que muchos no quieren seguir. Una institución porque está representada por algunos líderes espirituales de renombre en algunos países. Y otros lo ven simplemente como un negocio porque hay mucha gente que está haciendo mucho dinero con las iglesias. Otros ven la iglesia simplemente como un show, donde la gente se ríe, se cae al piso, donde se hacen milagros que después parece que no son milagros. Y todo es como una simplemente cortina de emociones y de sentimientos encontrados. Y dicen que eso es la llenura del Espíritu Santo. Satanás está muy ocupado y involucrado en falsificar la iglesia que comenzó en el Libro de Hechos. Satanás está involucrado en deshacer las obras del Espíritu Santo. En deshacer las obras y los hechos de los apóstoles. Satanás está involucrado en que la iglesia de hoy no sea la iglesia del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Está involucrado que el Jesús que se predica hoy no sea el Jesús que se predicaba en los Hechos de los Apóstoles. Y que el Espíritu Santo que se predica hoy no es el mismo Espíritu Santo que se manifestaba y se revelaba en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Hay una gran falsificación hoy en día de la llenura del Espíritu Santo, de los milagros del Espíritu Santo, de la predicación de la salvación, del propósito de venir a la iglesia, del propósito de recibir a Jesucristo, de asistir a una comunidad de una iglesia y de ser parte del cuerpo de Cristo. Hoy en día la iglesia se ha convertido en un club, hoy en día la iglesia se ha convertido simplemente en una sociedad de gente que tiene en común, factores en común y que se estimulan unos a otros para formar un mejor carácter o tener un nivel de moralidad más elevado que antes. Pero esto no es realmente la iglesia. Jesucristo vino a este mundo como el Hijo de Dios. Él dejó su trono en el cielo para hacerse como uno de nosotros, un siervo, y morir en la cruz sirviendo los propósitos de Dios, de salvar a la humanidad. De allí que Él, al resucitar de los muertos, Él subió a los cielos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, que no tiene limitación de cuerpo, que no tiene limitación de tiempo, que no tiene limitación de espacio, pueda ministrar a todos los creyentes en todas partes del mundo al mismo tiempo, incluso aquí con nosotros en este momento, en nuestra iglesia, en este culto hispano. Por eso que era necesario que el Señor Jesucristo enviara al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos transformados a la imagen que se perdió cuando Satanás tentó a Adán y Eva en el Jardín de Edén. Y esta imagen que todavía llevamos tiene que ser sanada, porque allí, por la desobediencia, fue corrompida, fue corrupta, fue degenerada. Y hoy en día vemos los efectos de esa imagen deteriorada. Pero al venir al Señor Jesús, al ser llenos de su Espíritu, esa imagen es restaurada conforme a su imagen y a su semejanza. Pero esta restauración, esta renovación, no ocurre de la noche a la mañana. Tiene un proceso que vamos a nosotros a aprender a llevar cada día de nuestra vida. ¿Sí? La pregunta es, ¿restaurará el Señor el reino en este tiempo? Jesús sabe en la respuesta que le dijo, no les corresponde a ustedes saber ni los tiempos ni las razones que el Padre ha estimado. Pero nosotros sí queremos decir al Señor, Señor, ¿vas a restaurar mi vida ahora? ¿Vas a restaurar mi casa? ¿Vas a restaurar mi finanza? ¿Vas a restaurar mi salud? ¿Vas a restaurar mi ministerio? Tenemos tantas preguntas que decirle al Señor si en este tiempo nos va a restaurar. Y la respuesta va a ser, sí, lo voy a hacer. Pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo cronológico que nosotros estimamos. ¿Qué necesita ser restaurado en su vida? Dios quiere ver nuestra fe, o sea, nuestra confianza, mientras Él restaura todas las cosas, como Él sigue restaurando las cosas. La restauración puede ser inmediata o puede ser progresiva según la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. La restauración humana tiende a demorarse con el tiempo, pero la restauración divina permanece para siempre. La restauración humana tiene un tiempo límite y se deteriora, se corrompe o se oxida, o como quiera adjetivo que pueda usted darle, pero la restauración divina permanecerá para siempre y nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios, como le dijimos esta mañana en el discipulado, es inmutable, nunca cambia. Y sus promesas son siempre, amén, por toda la eternidad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos de esta restauración. Si bien es cierto que esta restauración es divina, no es humana, necesita poder, necesita el poder del Espíritu Santo para poder ser renovada. Una vez más le pregunto, ¿qué aspecto de su vida necesita esta tarde ser renovado? ¿Qué necesidad espiritual tiene en este momento? Es algún problema familiar, es un problema de trabajo, es un problema social, es un problema de ministerio, es un problema de salud, es un problema de familia. Cualquiera que sea ese problema, pida al Señor que traiga una restauración en ese tiempo, en el tiempo que Dios lo ha decidido. Y si lo quiere hacer hoy mismo, que lo haga. Y si lo quiere hacer progresivamente, allí vamos a estar confiando en el Señor todos los días de nuestra vida, hasta que veamos completa esa restauración. ¿Cuándo? El día que lleguemos a la presencia del Señor Jesucristo allí en el cielo. Por eso necesitamos entender que hay un tiempo para restaurar. En Lucas capítulo 24, 49, la Escritura dice, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En Hechos 1, 4, vemos que ellos estaban juntos y Jesús le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, esa promesa que lo hemos visto allí en Lucas 24, de la cual el Señor les dijo antes de morir y antes de ascender a los cielos que iba a venir del Padre. Ahora, en el versículo 6 y 7, vemos según la Escritura que entonces los que habían reunido preguntaron al Señor, diciendo, entonces restaurarás el reino de los cielos aquí. Sí, pero Jesús les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su sola potestad. Así que nosotros, si no entendemos que Dios tiene un plan para nuestra vida, nos vamos a frustrar y nos vamos a estresar al ver que las cosas no salen conforme a nuestra voluntad. Por eso tenemos que entender que hay un manual, este manual se llama la Biblia, que nos enseña a cómo esperar los tiempos del Señor, a cómo prepararnos para esta restauración que va ocurriendo paulatinamente. A veces nosotros queremos que ya las cosas pasen inmediatamente, que sean así, rápidas, pero no nos queremos sentar a esperar a que Dios obre. Dios, como un Padre que vea a sus hijos que ellos quieren hacer las cosas así a su manera, es simplemente que se quede de brazos cruzados hasta que ellos se cansen. Luego es que ellos se cansen y pidan ayuda, recién el Padre se levanta y ayuda a estos hijos. O esperan hasta que ellos ya se rindan para decirle, bueno, mira, hijito, es así como se hacen las cosas. Y es allí donde Dios también, como Padre, bueno, Él nos deja que a veces nosotros por nuestra terquedad queremos resolver las cosas de nuestra manera. Y dice, bueno, si quieres caerte de la silla, cáete de la silla. Yo te digo que si te caes te vas a dañar. Pero nosotros somos tan tercos que nos subimos no solamente a la silla, sino a la mesa, al pupitre, y hasta que nos damos un buen golpe en el suelo, no pedimos ayuda. Dios nos ayuda y nos quiere ayudar porque Él tiene todo el control y toda la potestad en el universo para hacer las cosas conforme a su voluntad. Pero nosotros tenemos que entender que mientras su voluntad se hace en la tierra como en el cielo, Dios está moldeando nuestro carácter, dándonos paciencia para poder nosotros llevar ese plan que hay en nuestra vida hacia un nivel superior. Por eso el versículo 5 dice, Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dios le estaba dando una promesa de que dentro de poco ellos iban a ser embestidos con el poder, con el poder de poder ver esta restauración en sus vidas. Pero le está diciendo que tienen que esperar algunos días. Los discípulos estaban por 40 días esperando a que Jesús restaurara el reino de los cielos. Sin embargo, Jesucristo se aparecía de vez en cuando durante estos 40 días antes de su ascensión. ¿Para qué hizo Jesús esto? Para entrenarlos a que no dependieran de Él físicamente todo el tiempo, de que Dios no estuviera todos los días con ellos físicamente, sino que ahora aprendieran a confiar en Él espiritualmente, su presencia espiritual. Y ahora les está prometiendo que esperen a esta manifestación de esta presencia espiritual que iba a permanecer para siempre con ellos. Ahora ustedes pueden imaginar la impaciencia que tenían estos discípulos. Sabemos que hoy la historia nos cuenta que el Espíritu Santo vino 10 días después. Jesús simplemente les dijo no muchos días. Jesús resucitó y después de 40 días Él ascendió a los cielos. El día de Pentecostés, que significa los 50 días después de la celebración de las fiestas de los tabernáculos, es el día donde se presentan todos los judíos en Jerusalén nuevamente en estas fiestas. Y allí fue donde el Espíritu Santo vino históricamente a la iglesia y permaneció desde ese momento en la iglesia hasta el día de hoy. Pero vamos al punto de que los discípulos tenían que esperar algunos días. Jesús les dijo no muchos días, no les dijo 10. Pero ya se imaginan, pasó un día y nada. Dos días y nada. Tres días y nada. Cuatro días y nada. Cinco días y nada. Al séptimo día, nada. Ya pasó una semana. No pasa nada. ¿Y Jesús dónde está? Se fue al cielo. ¿Y qué tienen ellos? Simplemente compañeros. Y las promesas de este Espíritu que iba a venir. Al noveno día, imagínense. Ya ellos lo daban por hecho quizás. No, esto no va a funcionar. Nosotros vamos a tener que salir de Jerusalén porque tarde o temprano van a venir los romanos o los judíos y nos van a crucificar como Jesús. Hasta ese momento los discípulos eran temerosos, por si acaso. Los discípulos estaban todavía en el aposento alto, escondidos. Sí, en oración. Porque ¿qué más podían hacer? De la Biblia llorar. 120 personas estaban allí orando, orando. Por favor, Señor. Ya, ya. Porque imagínense, pasar ahí 120 días esperando esa promesa y no podían salir. ¿No? Es como cuando llevan a los niños al cine, ¿no? ¿No? Vamos a relajarnos con esta anécdota. Y llevo yo a veces a los niños al cine, especialmente al menor. Y está viendo esta película que tanto le gusta. Pero por no perderse lo que viene después en la siguiente escena, no quiere ir al baño. ¿Sí? Y está que se aguanta, se aguanta ahí porque de repente se va al baño y se pierde la escena. ¿No? Yo no quiero imaginarme que los discípulos estaban allí 120 y diciendo, ¿y a quién le toca ir ahora? ¿No? ¿No? Y si viene mientras estoy allí. ¿No? Imagínense, ¿no? Entonces a veces pasa así que Dios está hablando aquí en el culto en la tarde y a algunos se les da por qué ir al baño. O de irse a tomar agua. Y se pierde la promesa, ¿no? De escuchar la palabra de Dios o la revelación de Dios. Así que nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor y aprender también a ser pacientes. El Señor en su voluntad no quiere que ninguno se pierda. Y no quiere que ninguno también se pierda la oportunidad de recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Y recibir las promesas que tiene cada semana aquí desde el púlpito en su casa. Pero nosotros como tenemos esta promesa de Dios ya en nuestros días, sabemos que hay un propósito por el cual recibimos el Espíritu Santo. Y es ser testigos de la restauración que Dios está haciendo en nuestra vida. Nuevamente si regresamos al Lucas 24, el versículo 47, 48, dice, Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Le está diciendo el Señor Jesús, ustedes son testigos de estas cosas. Ahora en el versículo 8 de Hechos, vemos que el Señor le dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el propósito de que Dios traiga restauración en nuestra vida es de ser testigos de esa restauración. Usted le hace la pregunta del Señor, Señor, ¿vas a restaurar mi familia? ¿Vas a restaurar mi crisis económica? ¿Vas a restaurar mi salud? ¿Vas a restaurar mi relación social, mi relación laboral? ¿Vas a restaurar lo que te estoy pidiendo en este momento? Si usted no tiene ya un plan de testificar lo que Dios va a restaurar, entonces siga esperando sentado. Porque esa restauración va a demorar. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted madure y entienda que Dios quiere restaurar su vida para que usted pueda ser un instrumento de testificar hasta lo último de la tierra, cómo Dios está restaurando su hogar, su familia y su corazón también. Necesitamos nosotros entender la voluntad de Dios, que Él quiere que nosotros seamos restaurados. Sí, Él lo puede hacer ya, Él no ha perdido su poder, pero Él nos está dando la oportunidad de nosotros experimentar su gracia y su santidad y el crecimiento de nuestra fe paulatinamente conforme enfrentamos los problemas, los obstáculos y los desafíos que nos trae un mundo pagano, una sociedad incrédula. Y por eso que nosotros necesitamos del poder del Espíritu Santo. No podemos restaurar nuestras vidas y lo que tenemos pendiente con nuestra propia fuerza o con los consejos del compadre o la comadre o el jefe o el amigo o la amiga, sino con el poder del Espíritu Santo y con la guía que Dios da a través de su palabra. Así que hay un propósito para ser restaurados, el de ser testigos de esta restauración. Dios ha traído al Espíritu Santo a la iglesia para que cumpla su ministerio. Estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Somos ministrados por el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como vamos a ver en el libro de Hechos de aquí adelante, en el capítulo 1, Él hace el ministerio de la paciencia o ministra paciencia a los discípulos. En el capítulo 2, Él trae el ministerio de la predicación. Luego, en el capítulo 3, vemos el ministerio del Espíritu Santo sobre poder, el ministerio de poder. Y en el capítulo 4, el ministerio de la perseverancia. Y quizás eso es lo que hoy necesitamos en nuestra iglesia en este siglo. Necesitamos paciencia. Necesitamos volver a la predicación. Necesitamos volver al poder de Dios. Y qué mejor poder que el amarnos unos a otros. Y necesitamos la perseverancia en mantenernos firmes a pesar de las tormentas, a pesar de los obstáculos. Y esto aplíquelo a su propia vida, a su propio problema. Usted necesita paciencia y el Espíritu Santo está hablándole a usted en esta tarde que quiere ministrarle paciencia. Que quiere hacer de usted una persona con testimonio. Esa es su predicación. Lo que Dios está restaurando en su vida, ese es su sermón. Y darle un poder, el poder de ver cómo ahora esa restauración está transformando su vida. Porque si vamos a empezar con este poder, tenemos que empezar desde Jerusalén. Y Jerusalén representa su propio hogar, su propia vida. Judea representa toda su familia. Samaria, sus vecinos. Y lo último a la tierra, el resto del mundo. Pero si no empieza por usted mismo, aplicando ese poder y perseverando, entonces no va a poder impactar a otras personas. No vamos a poder influenciar a nuestros vecinos y al resto del mundo. Así que, ¿para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para poder ser ministrados por Él y para poder ministrar a otros. Somos testigos de este poder y tenemos que seguir siendo testigos hasta que veamos esta restauración completa en el tiempo de Dios. ¿Somos testigos de la voluntad de Dios o no? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra nos revela aquí, en Efesios capítulo 5, 17 y 18. Por tanto, no seas insensatos. Mi versión bíblica dice, por lo tanto, Cristian, no seas tonto. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, llenos del ministerio del Espíritu Santo, llenos de la administración del Espíritu Santo, la administración de la paciencia, la administración de la predicación, la administración del poder, la administración de la perseverancia. Que seamos llenos de eso cada día de nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo está enseñando a los creyentes de Efesios a que sean llenos del Espíritu Santo, está hablando en tiempo continuo. No solamente una vez, sino cada día, cada día ser lleno. La promesa del Señor Jesucristo es que dentro de pocos días, ellos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero este bautismo ocurre una sola vez en la vida del creyente. Lo que tenemos diariamente y debemos experimentar es la llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Y eso tiene que ser sin parar. Volviendo a nuestra historia del campo de ovejas Yates. Fue un campo de ovejas hasta que comenzaron las crisis. Y las ovejas iban muriendo por falta de alimento, por falta de pasto, por falta de gente que venía a comprar. Esta casa también se iba cayendo económicamente. Hasta que, sin darse cuenta, ellos estaban viviendo sobre un yacimiento petrolífero. Más de 400 metros bajo tierra, ellos tenían una mina de oro, oro negro. Pero ellos no lo sabían, ellos simplemente estaban cuidando ovejas. Ellos simplemente eran pastores de ovejas. Tenían muchas necesidades físicas, alimentarias, preocupaciones diarias, la crisis, los vecinos, las familias, los niños que se enferman, que se mueren. No hay hospitales, no hay medicina. Y sin embargo, ellos estaban sobre una mina de oro negro, sobre un yacimiento petrolífero, hasta que vino alguien, por gracia divina, creo yo, que se les ocurrió ir a excavar allí en esos campos, pudiendo haber excavado en cualquier otro lugar. ¿Por qué justamente en este campo de ovejas? Para encontrar después toda una fuente de petróleo. Nosotros también estamos aquí quizás mirando cómo nuestra vida se va deteriorando, cómo nuestro ministerio va sufriendo altas y bajas. Y no nos damos cuenta que estamos por encima de toda una bendición espiritual que Dios tiene preparada para nosotros, pero por nuestra preocupación, por nuestra vista corta, por falta de visión, no entendemos que si nosotros profundizamos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en la oración, vamos a encontrar un yacimiento de fuente que va a traer a nuestro ministerio a un nivel superior. Pero hay que creer que hay que profundizar, hay que salir a evangelizar, hay que salir a leer la Biblia, a estudiar más la palabra de Dios, a ser más discipulado, para ver esos milagros hoy en día. Necesitamos esa paciencia, necesitamos esa predicación, necesitamos ese poder y necesitamos esa perseverancia. Sin eso vamos a sucumbir en la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura nuevamente, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo último de la tierra? Estamos aquí en Asia, estamos prácticamente en el córner del mundo y hemos venido desde el otro lado del océano. Se le hemos dado la vuelta al mundo quizás, viniendo por todo este vasto mar hasta Corea desde Latinoamérica, para poder encontrar qué aquí. Simplemente muchos vienen buscando qué hacer dinero, muchos vienen buscando simplemente un hogar, una vida nueva, pero Dios tiene planeado para nosotros encontrar aquí en Corea una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de Dios, una vida abundante que Dios tiene preparada, con buenas obras que Él ya ha preparado para nosotros, para que nosotros pongamos en obra. Si entendemos esa voluntad, si entendemos ese plan divino, entonces vamos a poder descansar y ya no tendremos que preocuparnos más de lo que va a demorar esa restauración, porque sabemos, como en, ahora vamos a ver en los siguientes capítulos de Hechos, que el Señor mismo, a través del Espíritu Santo, iba dándoles poder y poder a estos hermanos en Cristo para que sean los que transformaran el mundo. Piensen ustedes que ellos se preocuparon ahora más sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. No, ya ellos estaban experimentando en su vida propia el reino aquí en la tierra. Jesucristo cuando empezó su ministerio a los 30 años dijo, arrepentíos y volveos al Señor, porque el reino de los cielos está aquí cerca. Y esa misma palabra tenemos que predicar hoy en día. El Espíritu Santo está cerca y por eso el reino de Dios está cerca. El Espíritu Santo está aquí y por eso el reino de Dios está aquí ya con nosotros. Aleluya. Así que hermanos, para terminar, como testigos de esta restauración, debemos anhelar recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. En Hechos 19, versículo 1 a 2, la Escritura dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio y Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Yo les quiero hacer esta misma pregunta esta tarde. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y si recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron, entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Qué está restaurando el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Desea ser restaurado por el Espíritu Santo? ¿Desea servir al Señor? ¿Tiene al Espíritu Santo ya en su vida? ¿Necesita al Espíritu Santo en su vida? ¿Ha recibido al Espíritu Santo en su vida? ¿Quiere ser diariamente lleno del Espíritu Santo en su vida? Esta es la hora. Este es el tiempo de restauración. Dios nos ha mandado a ser testigos de Dios. Ser testigos de su Espíritu, que está aquí con nosotros. En el libro de Hechos empieza la escritura allí, el discípulo de Pablo, Lucas, que fue el escritor del Evangelio de Lucas también. Y ahora continuando con este segundo libro, en Hechos, él está pidiendo ahora a su amigo Teófilo, que crea estas palabras. Yo me imagino que Teófilo era un amigo que estaba leyendo ahora el primer libro de Lucas. Y le está dando ahora este segundo libro, el libro de los Hechos. Y le dice, para que tú, Teófilo, puedas conocer las cosas acerca de Jesucristo. Y para que puedas entender que ahora él fue recibido y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, él está obrando entre nosotros. La palabra o el nombre Teófilo significa amigo de Dios. Teos, Dios, filos, amigo. Y él, Espíritu Santo, está llamándonos a nosotros también Teófilos, amigos de Cristo, amigos del Espíritu Santo. El Señor Jesús, antes de ser crucificado, en Juan 15, 15, les dijo a sus discípulos, Nosotros ya tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Ya tenemos al Espíritu Santo, nuestro amigo. Ahora, seamos esos amigos de Jesús, haciendo su voluntad, ensanchando el reino de los cielos, aquí en la tierra, porque ya el reino de los cielos está aquí con nosotros. Gracias.